Shinya está vivo. ¿Qué más le podemos pedir al cielo? Por fin ha vuelto a aparecer nuestro querido albino y sabemos que está vivo. Y como yo sospechaba, está encerrado por cureto. Malditos cejas locas. De verdad que estoy muy contenta de que Shinya esté vivo porque ya me estaba empezando a preocupar y por fin, aunque esté cerrado, verlo ha sido un gran alivio. Para mí, supongo que para todos nosotros. Y aparece la hermana de Mitsuba diciéndole que cureto ha vuelto a Shinguku o como coño se diga eso y que Guren va a volver también. ¿Va a volver de qué? ¿De la misión esa que habíamos visto en capítulos anteriores en las que atacaban Sanguine? ¿O de qué va a volver? Supongo que tiene una misión, ¿no? Pero ver a Shinya preocupado por Guren, madre mía, ha sido un ataque justo en el Gure Shin. Pero bueno, esperemos que en próximos capítulos ya pronto aparezca Guren y veremos si está bien o no. Después vemos esa pelea que tienen Crowley y el escuadrón cuando él pega a Mitsuba, que se ponen todos a protegerla. Y de verdad, espero que Mitsuba esté bien porque se agarra ya la pierna de Crowley y espero que no le haga más daño de lo que ya le ha hecho. Pero lo que quiero destacar de este capítulo, aparte de que Shinya está vivo y ha aparecido de nuevo, es en la pelea esta de Crowley con el escuadrón y eso, no han aparecido Miquel a Yuichiro en ningún momento. Pero es que no se les ha visto ni de fondo, nada, no le ha aparecido, ni los han nombrado. Y sabiendo cómo es Yuichiro, que todos sabemos que es un chico muy impulsivo, que a la mínima que hay pelea, el tío se lanza sin pensarlo dos veces. Ya se ha visto en innumerables ocasiones que cuando alguien de su familia ha estado en peligro, él se ha lanzado a lo loco a luchar. Y es que ahora Mitsuba resulta herida y ni aparece, ni siquiera se le ve de fondo. En ningún momento, ni a Micaela tampoco. En serio, esto me ha dejado muy descolocada. O sea, ¿dónde coño se han metido? Lo único que se me ocurre es que Micaela, al ver el peligro que había, se ha llevado a rastras a Yuichiro de alguna manera, pues para evitar el peligro y se ha escapado con él. Porque es que en serio, no me entra en la cabeza que es que no se hayan visto ni de fondo luchando, coño. O sea, una cosa es que Yuichiro hubiera recapacitado y hubiera dicho, hostia, atacar a Yolo Loco no está bien. Pero al menos que sí lo hubiera visto ahí. Y nada, nada, se ha visto Narumi, Aki Mizuki, Ayoichi, que así lo primero van a atacar. A Shinoa. Pero ellos dos no han aparecido. Y es que me dan mal, no sé, un mal presentimiento. No me acaba de gustar esto de que no hayan aparecido. ¿Dónde coño se ha metido? Y bueno, eso es todo. O sea, este capítulo no hay más, ha sido muy corto. Creo que tiene unas 17 o 15 páginas por ahí, no sé. O sea, ha sido muy raro también porque el capítulo ha sido extremadamente corto. Y bueno, hoy estoy grabando esto el 30 de abril. Y mañana, 1 de mayo, es cumpleaños de Micaela. Aunque creo que en Japón ya es 1 de mayo. Así que felicidades, Micaela. Y bueno, ya he subido alguna imagen que he hecho, así como un collage o algo así por Twitter. Y bueno, también, antes de acabar el vídeo, quiero comentar que el mismo día que salió el capítulo, o al menos los spoilers, ha salido un nuevo oficialar del manga, en el que se ve a todo el escuadrón, que la verdad que es precioso. Lo tengo aquí y lo estoy mirando. Y es que se ve precioso ahí a Narumi y a Kimizuki interactuando, que están como bebiendo latas. Mitsuha se ve súper cookie. Pero lo que quiero destacar aquí también es a Micaela y a Yuichiro. O sea, se ve como a Yuichiro está, no sé si mirando a Micaela o mirando hacia delante, pero está sonriendo. Pero después se ve ahí a Micaela mirando como al horizonte, ¿no? Y se le ve con esa cara de triste y me da muy mal rollo. Pero un presentimiento malo. Porque en los últimos oficialar que se le veía juntos, se le veía sonriendo, mirándose con todo el escuadrón. Y en este se le ve con esa cara de angustia mirando y me da muy mal presentimiento. No sé qué opináis vosotros sobre esto. Y a decirme en los comentarios. Y antes de acabar el vídeo también quiero comentar otra cosa. Y es que tengo planeado hacer un vídeo comentando un par de teorías nuevas que tengo sobre lo cual no será. Bueno, relacionadas con Yuichiro. Y si veo que este vídeo llegará a 30 likes, que gusta, el fin de semana que viene, o sea, el domingo, seguramente subiré el vídeo de las teorías estas. Porque normalmente subo vídeos los miércoles, pero este miércoles ya tengo un vídeo planeado. Así que si este vídeo llega a 30 likes, subiré la semana que viene y no esperaré a la otra. ¿Vale? Así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Y siento que haya sido así corto y rapidillo, pero es que tampoco hay muchas cosas que explicar. O sea, han pasado cosas importantes, pero muy corto todo, muy poca cosa, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo, like, favoritos y adiós.